Desde 1992 estaban represadas 702 toneladas de droga incautada, de ellas 694 toneladas ya han sido destruidas hasta este mes de marzo. Estas 7 toneladas que están pendientes para la destrucción, tenemos ya la orden judicial para la destrucción de 3 toneladas, 0.5, o sea 3 toneladas y media, que van a ser destruidas ya en los próximos días. Entonces procedimos a la revisión de lo que son partes policiales, el PIPH, las pruebas de campo, el análisis químico, entre otras, y una vez verificada toda esta documentación se procedió a solicitar al juez pertinente la respectiva orden de destrucción. Es así que este lunes se destruyeron 921 kilos de droga como cocaína y marihuana, pero primero debieron pasar por un proceso de verificación por parte de los especialistas. Que corresponden a 143 casos realizados con el acto urgente implementado por el Consejo de la Judicatura y el Sistema Judicial del país. En el país hay tres lugares para incinerar la droga incautada de los operativos, por lo que el alcaloide es trasladado desde diferentes partes del país tras custodia policial y militar para ser destruida. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Gracias. Gracias.